Muy bien, y nos hemos traído acá para conversar un ratito con la Soprano, que nos está delitando en este especial navideño de fin de año de su informativo desde la U. Fernanda, Fernanda Campos Morgan, muchísimas gracias por acompañarnos desde la U, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación, muy halagada, de verdad, muchas, muchas gracias. Muy bien, Fernanda, hablemos unos minutitos sobre vos. Sos una Soprano joven, ¿verdad? Ya vas a terminar tu licenciatura como Soprano. Contanos un poquito de esta parte profesional que ya vas a finalizar. Claro que sí, en diciembre del otro año, si todo sale bien, hago ya mi recital de conclusión, de licenciatura en canto, canto lírico de la Universidad de Costa Rica. Ya estamos trabajando con mi maestra Ivette Ortiz Davenport. Amo el canto lírico, pero también, de hecho, mi recital se va a llamar Entre Mis Dos Vidas, porque también me gusta mucho el canto popular, más que todo el bolero. Me decías que estás grabando un disco. Sí, de hecho, hace poco gané un concurso representando a la Juela para Audiotopía Bicentenario, con este bolero lento que vamos a sacar en enero. Curioso, ¿no? Uno pensaría que una soprano se encierra y se limita a ese género de la música. ¿Por qué esta mezcla? Oh, guau, esto es todo un tema, porque usualmente eso pasa. Es mejor que muchas veces para muchas cantantes enfocarse, ya sea solamente en el canto lírico o solamente en el canto popular, porque todo tiene su estudio, todo tiene su método y su tiempo, principalmente. Ya, pero yo inicié cantando bolero, más que todo pop, baladas, pero yo quiero también no descuidar esa parte que es muy mía, pero igual también dedicarle mi tiempo y mi respeto al canto lírico, que siento que todavía tengo muchas cosas que no he logrado con el canto lírico y lo quiero lograr por mí, demostrarme que yo también puedo en esta área. Vos sos de la área de Naranjo, allá tenés también una iniciativa, una propuesta en relación con la música y también tenés un trabajo con un grupo de sopranos a nivel ya más internacional. Para finalizar la entrevista, contanos un poquito de estas dos. Claro, bueno, primero sobre Latinoamérica en voz de soprano, que inició en la pandemia de 2020. Iniciamos porque todos nuestros proyectos se fueron totalmente abajo y pues una de mis mejores amigas y yo, las dos somos sopranos, Catalina Morales, queríamos cantar. Entonces invitamos a Elsa Castro e iniciamos con Latinoamérica en voz de soprano, así invitamos a otras amigas de otros países y dijimos, ¿por qué no invitar de todos los países de Latinoamérica? Así que hicimos una edición el 12 de septiembre y otra el 19 de diciembre para poder incluir hasta países de la zona sur de América como Paraguay, Brasil, muchísimos países que fueron parte y viene la tercera ya. ¿Y en Naranjo ya para irnos? En Naranjo pues he hecho ya proyectos como Naranjo Canta, donde han cantado muchísimos cantantes del lugar y actualmente tengo mi pequeña escuela de canto que está iniciando y ya pronto será el recital final de estudiantes, la otra semana. Bueno, pues muchísimas gracias, felicitarte, porque de verdad tenés ese perfil tan polifacético siempre en relación con las opciones tan grandes, tan estimulantes que da la música. Felicidad y gracias. Música es música, sin tabúes, sin estereotipos. Así debe ser. Gracias.